Vamos, Edison. En 5, 4, 3, 2, al aire. Respetados maestros y maestras de todo el país, un afectuoso y caluroso saludo a nombre de la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo. Por eso, pedimos disculpas por las fallas técnicas ajenas a nosotros, pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes, listos para celebrar este día, que es un día de gran celebración, de gran reconocimiento por la labor que cada uno de ustedes desempeña como maestros. Hoy es su día, hoy los exaltamos y queremos expresarles todo el equipo del Ministerio de Educación y los invitados especiales con los que hoy contamos, un feliz día del maestro. Y mencionaba que pensar en su labor es pensar en los aprendizajes, y aprendizaje viene del verbo aprender, que significa perseguir algo. Es lo que hace el gato con el ratón, es lo que hace el policía con el ladrón, es lo que hace el estudiante con el conocimiento. Y hoy es un día para agradecerles a ustedes lo que han hecho posible con cada una de nuestras vidas, y los seres humanos que somos, es gracias a las formas como nos enseñaron a perseguir ese conocimiento. Algunos advirtiéndonos, algunos alentándonos, otros enseñándonos cuál era el conocimiento más adecuado, otros abriéndonos a todo el conocimiento, pero en definitiva, una labor que debemos reconocer, porque gracias a ese ejercicio, hoy somos los seres humanos que somos. Gracias de todo corazón, y aquí estamos para compartir un día muy especial al equipo de esta charla, se une la OEI, y se une también High Festival, para algunas sorpresas que ya verán a lo largo de este live. Bienvenidos, bienvenidas, maestros y maestras, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración. Voy a darle la palabra a la viceministra Constanza Larcón, para que también nos dé su saludo, y así ir organizando también nuestros tiempos. Gracias, mis amiguitas. Edison, muchas gracias. Reitero las disculpas por las fallas técnicas que se presentaron, pero yo creo que hasta las redes se ponen nerviosas cuando de celebrar el Día del Maestro se trata. Y evidentemente, hoy es un día especial, y es un día especial para todo el país. Muchas gracias a los maestros, a las maestras que nos acompañan. Edison va a estar comentándonos ahorita en un momento de dónde hoy están conectados en el país. Tenemos de todas las regiones. Gracias, San Andrés, por estar presente también. Tal como lo habíamos hablado desde la sesión pasada, que inicia este proceso de reconocimiento y un ejercicio permanente que vamos a hacer todos los viernes, de encuentros con nuestros maestros y nuestras maestras. Hoy también tenemos mensajes, mensajes importantes, mensajes que han sido construidos con mucho afecto, con mucha rigurosidad, pero mensajes principalmente que están dándoles a conocer a ustedes lo valioso y lo importante que tiene la profesión nuestra, que tiene la profesión de ser maestro. Ayer recibimos una carta hermosa de un niño de Antioquia. Era un poema que había escrito y al final el niño decía en toda la narrativa que le expresaba su maestro era cómo lo extrañaba y la falta que le hacía y narraba cosas de su día a día sobre el saludo, el abrazo, narraba su regaño también y decía que lo extrañaba también. Los niños de Colombia hoy los están extrañando. Claramente ustedes hacen parte fundamental de la vida de ellos. Cada niño llega a su casa con una narrativa, con su experiencia, la que ustedes les dejaron. Un día llegan contentos, otros días están tristes, otros días están angustiados, otros días están bravos. Un día quieren mucho a la maestra y otro día no la quieren tanto, pero están construyendo vidas. Hoy las familias colombianas los valoran más que nunca. Hoy particularmente entendemos todos. Y en situaciones tan atípicas como esta, pero no importa que esa haya sido la condición, hoy claramente ustedes se posicionan en la sociedad colombiana como personas fundamentales al interior de cada hogar. Cada uno tiene que hablar y que reconocer esa labor, ese trabajo, esa entrega, esa dedicación que ustedes tienen, construyendo vidas, los niños, las familias. Pero en general los colombianos hoy tenemos también otro grupo de héroes que reconocer. Y yo sé que la palabra héroe en nuestro contexto tiene cuestionamientos importantes. Yo la utilizo básicamente es para decirles que claramente están haciendo algo que sobresale. Algo que con el liderazgo propio de esa condición de ser maestro, está motivando y está llevando a que pasen cosas en los hogares colombianos. Hoy ya ustedes no están siendo solo los maestros de los niños, están siendo maestros de familias. Están llegando con mensajes contundentes y están haciendo una búsqueda absolutamente dedicada día a día en cada rincón del país por preocuparse y por mirar cómo contactan a sus niños, cómo logran llegar con un mensaje, cómo donde no hay internet realmente están llegando con una guía, con una orientación, con una cartilla. Pero es claramente un mensaje educativo. Y bien lo decía nosotros, claramente dentro de tantas frases que reconocemos y que dan cuenta al hacer del maestro, claramente hoy nosotros también nos unimos a esas miradas ya digamos muy posicionadas sobre que lo más importante, lo que el maestro es, claramente hoy es mucho más importante que lo que enseña, porque se está entregando y se está construyendo vida. Profesores, profesoras, directivos docentes, coordinadores, directivos rurales, todo el equipo, también secretarías de educación que nos acompañan, nos dieron también la noticia que hay personas de otros países que están con nosotros bienvenidos, esos somos los colombianos, somos mucho afecto, somos mucho vínculo, somos abrazo, somos reconocimiento y hoy en Colombia nuestros actores centrales, reconocimiento fundamental para ellos son nuestros maestros y nuestras maestras. Y por eso quisimos arrancar esta jornada con un saludo, que obviamente más famoso obviamente que el de todos nosotros, desde el equipo mismo, del ministerio, desde este mensaje que enviamos conjuntamente con la ministra María Victoria Angulo, viene un saludo también desde lejos, desde otro lugar, también como lo van a ver en medio del confinamiento, vamos con Fernando Zabate, él se une con nosotros y les quiere dar un saludo, este filósofo y escritor español hoy les quiere dar un saludo a los maestros y las maestras colombianas. Entonces los dejo con ellos y seguimos Edison con nuestra agenda. Queridos maestras, queridos maestros, compañeros, Os mando un muy cariñoso saludo aquí desde San Sebastián, en España, donde estoy confinado con vosotros, pasando esta epidemia que, en fin, ya se nos está haciendo a todos muy larga, esperemos que acabe pronto y que podamos reincorporarnos a nuestras tareas habituales. Y durante este tiempo hay muchas personas que se preguntan qué pasará después, cómo quedará el mundo a continuación, qué cosas va a necesitar esta sociedad en que vamos a vivir. Evidentemente es una sociedad que va a resultar perjudicada económicamente, probablemente nuestras relaciones personales también serán perjudicadas, miraremos un poco con recelo a nosotros después de haber estado teniendo el contagio durante bastante tiempo, en fin, no lo sé, francamente soy un profeta muy malo, tengo la bola de cristal muy empañada y no sé ver el futuro. Pero hay una cosa que sí puedo saber, una cosa que era importantísima antes de la epidemia y que seguirá siendo central, lo más importante también después de la epidemia, y es la educación. La educación seguirá siendo la base del desarrollo de la sociedad, de que despeguemos y nos apartemos de las enfermedades, de las muertes, de los desastres económicos y emprendamos un poco el camino de la creación de espíritus nuevos, de personas. Porque los maestros no se dedican a producir objetos, fabrican personas, fabrican espíritus. Y eso es de lo que está hecha en la sociedad, en las sociedades están hechas de humanidad. Y los productores, los grandes fabricantes de humanidad son los maestros y las maestras. Y eso seguirá siendo imprescindible después de la epidemia como lo era antes. Y dependerá de cómo funcionen y cómo apoyemos y reconozcamos a nuestros maestros después de la epidemia, dependerá también lo que va a ocurrir con nuestras sociedades. Por lo tanto, yo os animaría a que estuvierais orgullosos de vuestra tarea, pero orgullosos conscientes. Es decir, no un orgullo val, no un orgullo fatuo, sino el orgullo de quien sabe que tiene una responsabilidad enorme y que esa responsabilidad tiene que ser compartida y comprendida socialmente. Los maestros deben ser escuchados por la sociedad y, por supuesto, deben ser apoyados en aquello que necesiten, en sus instrumentos, en sus apoyos sociales son imprescindibles para que cumplan su tarea. Debemos ayudarles a que ayuden a los demás, que es a lo que se dedican. Hoy hay muchas personas que con razón aplauden a médicos y a sanitarios por la excelente labor que están llevando a cabo de apoyo y de salud para las personas en estas condiciones tan difíciles. Bueno, pero los maestros y maestras son sanitarios de los espíritus permanentemente. Ellos permanentemente se encargan de que los niños y los jóvenes adquieran una entidad espiritual personal que les permita llevar y desempeñar una vida verdaderamente humana, una vida que merezca ser llamada humana. Ellos son los fabricantes de esa humanidad que necesitamos y que es la base de nuestras sociedades. Nuestras sociedades no se basan en el producto interior bruto, no se basan en las producciones económicas, ni mucho menos en los misiles y las armas que tengamos. Las sociedades se basan en la cantidad de humanidad que hemos logrado producir y compartir entre nosotros. Y ahí los maestros son la pieza esencial. De modo que yo os animaría a continuar con vuestra tarea, no os desesperéis, mucho coraje, mucho ánimo, mucha paciencia también y ojalá que la sociedad os apoye y reconozca vuestro mérito tal como es debido. Y también que esto acabe pronto, que vuelvan a reiniciarse los viajes y nuestros intercambios y no podamos encontrarnos de nuevo en la querida Colombia y podamos charlar de nuestros asuntos y siquiera compartir una copa en unas circunstancias agradables. Mucha suerte y mucha salud. Adiós, amigos. ¿Vamos? Adelante. Qué alegría poder recibir este saludo, este reconocimiento de Fernando Sabater, de este gran filósofo, que adicional de darnos un mensaje tan condundente de sentirse orgullosos, de sentirse orgullosos de manera genuina, llamarnos productores y fabricantes de humanidad, este filósofo que adicionalmente nos enseñó el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto era el arte de discernir lo que nos conviene y que a propósito, vice y nuestra invitada Maricarmen, la semana pasada hablábamos también de un elemento que él nos enseña y nos transmite, que es la ética como amor propio, como lo resaltaba la doctora Diana Budelo la semana pasada. Muy bien, yo voy a darle paso a nuestra invitada especial, una sorpresa más, algo que realmente hoy queremos hacer en aras a este reconocimiento por ustedes, de verdad que nos unimos a ese saludo y nos unimos a ese brindis que Fernando Sabater realiza en este saludo. Se trata de Maricarmen Díez Navarro, es maestra de enseñanza primaria por la Universidad de Alicante, es especialista en educación infantil por el Instituto de Ciencias de la Educación de la misma universidad, y licenciada en psicopedagogía también por la Universidad de Alicante. Asimismo, es diplomada en maestría de lengua catalana por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, coordinadora pedagógica de la Escuela Infantil Aire Libre de Alicante entre 1981 y el año 2015. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Infancia durante 20 años y vocal de la Asociación para la Salud Mental Infantil. Es autora de varias obras de poesía y pedagogía en la que la escucha a los niños, el vínculo maestro-alumno, la inclusión del mundo emocional en la escuela, la valoración del grupo, las relaciones, la experimentación y la larga realidad aparecen como hilos conductores. Algunas de sus publicaciones han sido las siguientes, La Oreja Verde de la Escuela, El Piso de Debajo de la Escuela, Mi Escuela Sabe a Naranja, Los Pendientes de la Maestra, Un Diario de Clases No del Todo Pedagógico, Infancias, Educar y Educarse, Caramelos de Violeta hacia la Dulce Netamorfosis de la Escuela. Mary Carmen, un saludo afectuoso, un abrazo desde Colombia, bienvenida y, bueno, estamos muy atentos a su intervención. Bienvenidas. Buenas tardes, desde aquí, allí creo que estáis bien temprano, pero aquí es por la tardecita y, antes que nada, pues agradecer, agradecer a quien organiza y apoya esta charla, felicitación, porque esto es como un cumpleaños, ¿no? Y no sé, la sensación que tengo es que lo primero que hay que hacer es lo que habéis ya hecho tú, por un lado, y Constanza, por otro, felicitar. Felicitar a todos los maestros y a todas las maestras, a todos los que enseñan, incluidos ahí también los niños, que enseñan bastante, a todos los que aprenden, ahí incluidos también los maestros, que aprendemos mucho de los niños. Y, en fin, felicitar por haber elegido este oficio. Es un oficio tan vital, tan subjetivo y tan apasionante, que os felicito y me felicito por estar en este mismo invento con vosotros, ¿no? Este ratito que me han buscado para que comente algunas ideas sobre el oficio docente, este ratito yo quisiera gastarlo de tal modo que no sobrecargara vuestra ya pesada labor de este momento, digo pesada por lo nuevo, digo pesada por las presiones, por el afán de que los niños no se retrasen, que no caigan en las lagunas de la ignorancia y estas cosas que se manejan por ahí. Como si de pronto los conocimientos, el saber, el currículum, el piso de arriba, digamos, se hubieran vuelto tan fundamentales y todo el mundo quisiera proteger a los niños de la ignorancia. Y yo creo que la clave está en lo que ese niño de Antioquia que ha dicho Constanza, lo que realmente ellos sienten es que lo extraño al maestro, que lo extraño, que extraño a mis compañeros y a mis compañeras, que quiero ir a la escuela a ver lo que se cuece ahí, a ver lo que pasa cada día. No es tanto aprender, es tanto el sentir y el relacionarse. Y creo que nuestro ahora, en una época en donde la red... Lo tiene todo y te entras y pones cualquier cosa y ya te informan. En cambio, si de pronto un niño duda, a ver, ¿cómo se sentirán las chicas? Yo quiero regalarle algo a mi novia y dime, por favor, tú que eres una chica, ¿cómo se sienten las chicas? Porque yo soy chico y no lo sé. O dime si es bueno o malo ser presumido. O dime si vale más ser chico o ser chica. Dime si me voy a morir pronto o voy a durar muchos años. De pronto ellos, sus dudas son de la vida, de los temas trascendentes. Y nosotros estamos preocupados con las letras y con los números. Las letras y los números, tranquilidad, están por todas partes. Sin embargo, muchas veces nos hacemos cargo, los maestros, de la demanda exterior tan fuerte que la tenemos interiorizada y de pronto queremos responder, responder. Y esto es un momento difícil porque estamos cara al público, todo el mundo ve a los maestros, los valora más que nunca, como decía Constanza, pero al mismo tiempo, es como si se nos pidiera, yo creo que más de la cuenta. Ahora, lo importante está en otras cosas, a mi modo de ver, que las iré desgranando en esta charlita. Quería, en esta introducción, comentar que yo me voy a dirigir no a los maestros serios, a esos ordenados, rigurosos, curriculares y formales. Esos, por supuesto, muy bienvenidos porque eso hace falta. Pero yo quiero hablar a los maestros vitales, apasionados, afectuosos, alegres, comprometidos en el bienestar de los niños. Esos que les importa su historia, su familia, su vida. Maestros que se levanten por la mañana y les dejan a ir al colegio a ver qué pasa, a ver qué sucede, ¿no? A ver cómo reaccionan ante esto que he preparado. Bueno, la sensación que quiero dar en esta reflexión sobre el papel del maestro es la que yo he vivido. Tengo que pasarlo por mi filtro particular, por mi experiencia, ¿no? A mí me gustaría que los maestros conjugáramos día a día un verbo, que no se estila ya porque es antiguo, de una lengua valenciana, que es la que por aquí, por mi tierra, también se maneja, aparte del castellano. Y el verbo es amorar, amorar, que es un movimiento, o sea, es un verbo que contiene dos movimientos, digamos, querer y contener. A mí me lo enseñó hace un montón de años un señor mayor en el pueblo donde vamos a descansar, Julio, y él me decía, a los niños hay que amorarlos. Y hacía así este gesto, ¿no? De abrazo, ¿no? Decía, los cobijas y los sueltas. Les das cariño y los frenas. Si hace falta. Los empujas a hablar y los proteges. Y además todo esto del patio, poco a poco, ¿no? Entonces, inicio con estas palabras de Julio y con una especie de programa que ya que estoy en mi casa y en zapatillas puedo hacer. Os enseño este libro, un libro de Mediabaca, editorial Mediabaca. Ya veis que poco tengo los casos de que lo enseño así en vez de pasaros un PowerPoint y estas cosas, pero yo soy así. Mirad, dice así. Hay tres clases de personas. Las que sudan, las que tosen y las que son felices. ¿Por qué os enseño esto? Pues porque en una ocasión me compré este libro de la editorial Mediabaca, ya digo, que es muy original, y cuando llegué a esa página y vi, hay tres clases de personas, las que sudan, las que tosen y las que son felices, pues me dio risa. O sea, la sensación fue como de diversión, de decir, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto de qué va? Entonces, bueno, pensé, mañana se lo llevo a la escuela y que lo vean los niños, a ver qué dicen. Entonces, pues efectivamente, mañana fui con el libro, se lo enseñé y hubo un silencio. Después de leer yo esto y de ver la imagen, ¿no? Que es de Carlos Ortín. Bueno, de pronto, después del silencio, una niña dice, yo soy de las que tosen. Y es verdad que siempre esa niña se constipaba. Otro niño dice, yo de los que sudan. Uno que siempre, hasta en invierno, iba con manga corta, ¿no? Y Pablo, otro, dice, yo soy de los felices, porque me divierto en mi casa y en el colegio. Los demás, claro, no quisieron ser menos y empezaron a clasificarse. Yo de los que sudan, yo de los que tosen, todo, ¿no? Y se pusieron en tres grupos. Pero, de pronto, alguien pensó, bueno, pero yo es que soy de los que son felices, pero a veces sudo, ¿eh? Y otro decía, yo a veces toso. Y empezaron a hablar y a ver que realmente todos, en algún momento, o sudaban o tosían y, en fin, que estábamos mezclados, ¿no? Bueno, después de esa especie de extraña cosa que pasó allí, yo me puse a hablarlo con los maestros, con las compañeras maestras, ¿no? Y, bueno, y hablábamos de la gente que de cualquier cosa se agobia y suda, o de cuando uno se pone muy nervioso que tiene un problema, hay quien se pone malo, y esos son los que tosen, y, bueno, y el deseo de felicidad que tenemos todos. Entonces, a lo que voy con esta especie de broma, de inicio, es a que a mí me parece que una primera reflexión, un mensaje o broma, o llamarle como queráis, sería que yo propongo que no nos guardemos tanto lo que pensamos y lo que sentimos, que lo digamos en la clase, que se lo digamos a los niños. No digo yo que estemos de confesión permanente, digo que lo que pasa por nosotros y es útil como recurso que lo hagamos saber a los niños porque los niños necesitan ver personas, identificarse con personas, no personas modéricas, santas y magníficas, como nos dijeron, sino personas normales y corrientes con sus gustos, sus dificultades, sus preferencias, etc. Entonces, para empezar, ese primer mensaje de que no nos quedemos con las cosas del sentir y del pensar, sino que las contemos en clase, se las contemos a los niños, ¿no? Ya sabéis que en nuestro oficio eso no nos descubre nada, es una tarea apasionante, ver crecer a otras personas, ver cómo van avanzando, ver cómo las familias colaboran o cómo lo llevan, la crianza, escuchar a los niños, cuidarlos, en fin, toda esta cuestión que ocupa el día a día de un maestro, además del currículum, resulta que nos hace ver que tiene muchos, muchas aristas, tiene muchas caras, ¿no? Es muy, muy, muy lleno, subjetivo y apasionante. Y fijémonos en la primera cara, ¿no? El tema de la diversidad. Está muy de moda, está en todos los currículums, está en todas las planes de centros, en cualquier ley que tú mires a nivel educativo, sale el tema de la diversidad. Y la verdad es que uno se asombra porque si miras a un grupo de niños, hay que mirarlos en el grupo, pero luego hay que mirarlos uno a uno. Y realmente, ¿qué descubrimos con la diversidad? Son diferentes. Son diferentes de cara, son diferentes de cuerpo, de historia, de familia, de sentimientos y de maneras de actuar y de moverse y de hablar y de todo, ¿no? Entonces, es curioso esto porque si miras a la familia pasa lo mismo, pero si nos miramos a nosotros a los maestros también, desde lo más sencillo, como puede ser la manera de decirnos, cada cual de una manera, hasta lo más complejo, que puede ser en qué modelo educativo cada maestro se sitúa y está más conforme, desde lo más externo, como puede ser ver su clase de un maestro y ver cómo la ha puesto, cómo lo ha montado, hasta lo más interno, como pueden ser sus criterios de observación, de intervención, de evaluación, todo este tipo de cosas, desde lo cotidiano, como puede ser qué materia le dijo, hasta lo institucional, hace que uno vea que cada maestro es distinto, por no hablar ya de lo personal, que es, no es lo mismo ser maestro que maestra, ni tener 20 años que 30, ni estar a un año vista de haber empezado a trabajar que a 10 años vista o a 45 años vista o a 46, o a 46, que me pasé en un año. en fin, que esa diversidad de la que hablo de los niños es diversidad de las familias y es diversidad de nosotros los maestros. Y sin embargo, como una especie de pecado, de una cosa endémica que nos pesa encima, está lo contrario de la diversidad, está la homogeneización, la uniformidad, esa especie de deseo que no sé de qué lado viene, pero creo que viene de un lado de la inseguridad o del miedo, ese deseo de mantenernos, digamos, cobijaos por una igualdad entre comillas. Si tú haces lo mismo que todos los demás maestros, ay, menos mal, no fracaso, no me equivoco. Entonces, cuando uno toma de la enseñanza y toma el oficio nuestro con la mirada de la artesanía, puedes ver que cada taza o cada vasija que hace un artesano no sale exactamente igual. Tú puedes ver que hay diversidad en cada cosa que haces, pero si tú, por cobijarte, por estar más tranquilo, por no equivocarte, te quedas en la uniformidad, la escuela que planteamos es una escuela que se repite y la escuela necesita un giro y un giro, yo diría que urgente. estamos viviendo momentos digitales y estamos funcionando todavía con temas de repetición, de copia, de colorear, ¿cómo tendríamos que darle a esto un buen empujón para que avance, ¿no? Yo recuerdo una maestra que me decía, pero si yo en mi clase los niños quieren aprender de pájaros y en la clase de al lado donde está mi paralela, a lo mejor quieren otro tema, ¿y cómo voy a ir yo separada de mi paralela? Y decía paralela como el que habla de ser siamés, o sea, de una cosa pegada, totalmente igual, y yo digo, pero es que tu grupo de niños son 25 niños diferentes de los 25 de al lado, ¿cómo podéis pretender de hacer la misma cosa? Yo no es que me extrañe en plan puro, porque yo también he hecho este tipo de cosas, ¿no? De uniformizaciones y de cobijos de estos, ¿no? Pero claro, si tú te fijas en los niños que tienes delante, en sus deseos, en sus persecuciones del saber, como decías tú, de ese querer aprender y escoger, tomar del exterior, ¿no? No pueden ser igual un grupo que otro. Entonces, tú tienes que ir con tus subjetivos alumnos uno a uno y también en grupo, ¿no? Entonces, esa manera de exponerse, de poderse equivocar al sentir tu diferencia de las demás personas, no quiere decir quedarnos solos y sueltos y hacer lo que se nos ocurra. Podemos trabajar en grupo con otros, pero no tenemos que ser idénticos, no podemos ser la misma cosa, ¿no? Si nos fijamos en lo que otra gente dice de lo que es ser maestro, otra gente me refiere no tanto del ámbito educativo, sino he cogido gente del ámbito literario. Tomemos a Albert Camus, ¿eh? Hay un libro de él, El primer hombre, precioso libro que os recomiendo, donde habla de su maestro y fijaros lo que decía de su maestro. Dice, el maestro Bernard nos enseñaba y alimentaba y alimentaba en los niños un hambre más esencial para el niño que para el hombre, que es el hambre de descubrir. En otras clases aprendían muchas cosas, sin duda, pero como se ceba un ganso, es decir, les echaban el conocimiento ya preparado y seriado y amalgamado y se lo echaban al niño, el niño se lo tragaba. Sin embargo, en la clase del señor Bernard sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración porque se los juzgaba dignos de descubrir el mundo. Entonces, entre comer el aprendizaje como se ceba un gancho, también se puede aprender así, pero qué poca alegría tiene eso. Te lo aprendes porque te lo mandan, te lo aprendes por obligación, te lo aprendes tragado, sin asimilar realmente. En cambio, cuando tú deseas saber sobre algún tema y lo preguntas y lo indagas y le sigues la pista, tú estás totalmente activo y es lo que les planteaba según Cuentacamino. José Luis San Pedro, otro escritor, dice, él lo decía muy corto, decía, para mí la fórmula de la educación es esta, amor y provocación. Es que me encanta por lo corta, como yo no hablo corto, me da envidia la gente que habla corta y concisa. Él decía, amor y provocación aparte, claro, de algunos conocimientos imprescindibles. Entonces, del amor todos tenemos claros cómo ese vínculo es el que mueve, el hecho educativo y de la provocación es esa especie de empujoncito, de estrategia que con cada niño va a ser de una manera, con uno va a ser hablando, con otro va a ser acariciando, con otro va a ser diciéndole, venga, venga, adelante, puedes, en fin, con cada uno va a ser de un modo, pero tú vas a conseguir que cada niño se sienta provocado por ti y por los demás compañeros. Hay otro escritor, Tagore, que habla de un maestro joven, Satir, y mirad qué bonito lo que dice, dice, con él, los muchachos no se sintieron nunca sujetos a un determinado aprendizaje, sino que parecían tener entrada en todo. En primavera, cuando los árboles de sal estaban llenos de flor, Satir se iba al bosque y allí les recitaba frenético de emoción sus poemas favoritos. Nunca desconfió de la capacidad de los muchachos y les hablaba y les leía de cualquier asunto en el que estuviesen interesados. Su anhelo era despertarles el entendimiento y siempre tenía éxito porque su enseñanza era personal y estaba hecha de la materia de la vida. Yo les pregunté varias veces lo he hecho, pero esta es una de las ocasiones a mis alumnos que me decía que hacía falta para ser un buen maestro porque iban a venir una visita de alumnos, de estudiantes de magisterio y yo quería transmitirles lo que los niños decían. Iban a venir por la tarde cuando los niños no estaban y dijeron esto, para ser un buen maestro hace falta saber letras y números. Bien, para empezar no está mal. Hace falta que se sepan los nombres de los niños y que los cuide bien y que los cuide bien. Tener juguetes en su clase y dejarlos jugar, daros cuenta cómo piden claramente lo que necesitan, que los cuiden bien y que los dejen jugar y que se sepan sus nombres, es decir, que nos miren hace falta enseñarles a leer para que puedan escribir cartas, no leer por leer, leer para escribir cartas, leer para comunicarse. Para ser un buen maestro hace falta reñir, esta me encantó a mí porque es una brega que siempre tengo en este momento en que hay bastante permisividad, a mí me parece que la ley hace falta y en ese momento que dijeran como en el listado de las obligaciones o lo que ha de tener un maestro el reñir me pareció bien. Hace falta hablar de los padres, hablar con los padres de algunos secretos de sus hijos. Ellos saben que yo me comunico con los padres y entonces notan que eso también hace falta. Bailar y cantar dentro del oficio del maestro, bailar y cantar, hacer teatro, contar cuentos, hacer trabajos bonitos, animar a los niños tristes, relajar a los niños para que se calmen y hablar con los niños todos los días. Esto es lo que ellos dijeron como su decálogo, su listado de cosas para que un maestro estuviera bien, fuera buen maestro. Para mí, un maestro voy a enumerar las cosas que veo yo imprescindibles en un maestro y luego ir entrando un poquitín en cada una hasta que nos dé tiempo. Para mí, un maestro es el que establece un buen vínculo con cada uno de los niños, no solo con el grupo, sino con cada cual. Un buen maestro ha de ser un acompañante tanto en los momentos de búsqueda, en los momentos jolgoriosos de aprendizaje, de ir hacia adelante, como en los de detenimiento o bloqueo. Un buen maestro ha de escuchar a los niños, ha de aprender con ellos y de ellos, ha de invitarles al descubrimiento y al asombro, ha de buscar sus recursos personales y ponerlos al servicio de la tarea, como aquello de bailar que decíamos, ha de poner ley, ha de intentar entenderse con las familias, ha de contagiar pasiones suyas para que los niños busquen las propias, ha de disfrutar en su día a día en la escuela y coleccionar momentos placenteros. Y entonces, empezando por la del vínculo, yo quería comentar sobre esto del vínculo algo curioso. Yo no sé si os habéis fijado, pero cuando empieza el curso, tú con cada uno, aparte de saber su nombre, su historia, lo que has leído en el informe anterior, lo que te han contado los padres, con cada uno necesitas, yo al menos con cada uno necesitaba tener algo, tener una corriente, una chispa, un algo de ese niño que me atrajera, que me hiciera gracia, que me diera curiosidad. No en todo será igual por esto de la diversidad. Y entonces, claro, con cada uno, a principio de curso, hacemos los maestros un sobresfuerzo hasta que dices, con este ya me aclaro, con este ya sé, con este puedo hablar, con este puedo acompañarlo bien y a veces con alguno no puedo, no me aclaro, mira para otra parte cuando yo lo miro, no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, un año yo me dediqué a apuntar en el diario de clase cómo conectaba con cada uno de ellos, de los 25, ¿no? Ahora os voy a contar solo dos ejemplos porque son 25 niños y no daría tiempo, pero está curioso ver cómo son de distintas las maneras de vincular, en este caso yo, como maestra, con ellos, ¿no? Uno de los casos, un niño que habla poco, que se mueve mucho, muy trabajador, despierto, ligero, bien, ¿no? Y de pronto una mañana llega y con mucha alegría dice, ayer pasé un galgo, ya está, mirar que concisamente lo dijo, ¿no? Entonces, como él hablaba poco, lo que más hacía era moverse, pues yo le dije, bueno, y dinos, ¿qué sentías? Porque como le di con buena cara, digo, a lo mejor hoy es el día que dice algo de lo que siente, pero no. En vez de expresar los sentimientos, dijo, el perro era alto, flaco, fuerte y muy rápido. Entonces yo le dije, o sea, como tú. Y entonces eso le dio risa, le hizo gracia ver que realmente él era alto, era flaco, era fuerte y era rápido. Digamos que con la sonrisa me aceptó la comparación, ¿no? Entonces, en ese momento yo noté, noté que había entente entre él y yo, que nos podíamos comunicar que aunque él expresara menos y yo me pasara de muchas palabras, había un punto donde nos podíamos entender. Entonces les pregunté a los demás compañeros y cómo parece que se siente ya que él no lo dice y dijeron, está muy alegre, lo pasó muy bien, uno dijo, le gustaría que el galgo fuera suyo, se ha puesto muy contento y entonces efectivamente él asentía, ¿no? Y yo dije, pues daros cuenta de lo que acaba de pasar aquí. Cuando alguien habla hemos de mirarlo porque aunque no lo diga con palabras, tú por la cara puedes saber lo que estás sintiendo y nos quedó como una especie de sentencia que hicimos costumbre de ella y cada vez que un niño empezaba a hablar yo les decía, no, no, mirarlo, mirarlo porque la cara va a decir más cosas aparte de lo que diga, ¿no? Bueno, este era uno de los casos y el otro era de un otro nene que se llamaba Rui que mirad qué pasó a la hora de comer estaban comiendo y unas niñas no comían, digamos, se la dedicaban a jugar. Entonces yo las reñí y les dije, oye, a la hora de comer hay que comer aunque habléis, hablar lo que queráis pero comer y entonces una de ellas se indignó conmigo y dijo, pues si me riñes mejor no vengo al colegio. Yo dije, bueno, pues no vengas, quédate en tu casa. No, no, no me digas eso que a mí me gusta el colegio, quiero venir pero no me riñas. Ella ponía sus condiciones, ¿no? Y yo dije, sí, sí, yo también te veo contenta aquí y yo prefiero que vengas. Así oigo lo que cuentas, veo las faldas que traes y te riño cuando te hace falta. Entonces en ese contexto suena una voz de este Rui que os comento que dice, oye, pero a ti te gusta reñir? cosa que me dejó descolocada completamente porque de pronto pensé, ¿será que me gusta reñir? ¿Será que esto me ha visto un punto ahí sádico? ¿Qué pasa? ¿Cómo me pregunta esto? O sea, era una pregunta extraña, ¿no? Y le dije, bueno, déjame que lo piense. Lo pensé un momento y dije, no, la verdad no me gusta. Pero ¿a qué lo hago bien? Dijo él, sí. Digo, es que mi madre era maestra y yo la veía reñir y he aprendido. Tú imagínate que no riño. Imaginaros que no riño y ellas se van sin comer y le dicen a los padres, ¿no hemos comido? ¿Ah, no? ¿Y dónde estaba la maestra? ¿No estaba? Sí, sí, estaba pero no ha dicho nada. Y no puede ser. Dentro del ser maestra a veces entra reñir. ¿Lo entendéis? Dijeron, sí. Y ya está. Quiero decir que eso es una de las maneras como yo conecté con un niño. Por una buena pregunta. Pensé, bueno, ¿cómo puede ser que este nene haya sido capaz de ponerme en crítica a mí y de realmente plantearse esta pregunta tan interesante y tan inteligente, ¿no? Bueno, esa manera de conectar con cada uno de una manera, pero no puedes prescindir de ello. No basta que el maestro diga, yo me llevo muy bien con mi grupo. Tienes que llevarte bien con tu grupo, pero con cada cual, con cada subgrupo, los que les gusta jugar al fútbol, los que están siempre haciendo teatro, los que, cada cual, sus características de pandilla, de patrulla, ¿no? Y no puedes decir hago clase si no tienes el vínculo, porque si no tienes el vínculo, digamos, no tienes nada. En otro de los puntos que tenía aquí puestos, ha de ser un acompañante, en momentos de búsqueda y en momentos de detenimiento, yo quería comentar, ya veis que yo me apoyo en los ejemplos y es que quiera o no quiera, me atraviesan, me vienen así. Hoy, como tenía poco tiempo, no me he dejado atravesarme, los he apuntado en los ejemplos. Pero bueno, os digo, en momentos de búsqueda, un momento de búsqueda fue el de una niña, Nina, que se puso a pintar y pintaba, pintaba sobre el mismo lugar y yo veía que el papel se humedecía y iba a agujerearse. Entonces, yo le sugería, Nina, ¿por qué no pintas también por esta otra parte? Pero no, ella seguía, ¿no? En un momento dado se le hizo un agujero y de pronto, feliz y contenta, me dice, he hecho un agujero. Entonces, yo cuando vi que me planteó lo del agujero como gran hallazgo, me descoloqué. O sea, no sabía qué decirle. Para mí era excesivo el que ella hubiera hecho un agujero y yo lo diera por bueno. No entendía yo de creatividades en ese momento, hace muchos años de esto. La niña es médica en Madrid y está ahora con todo el tema del coronavirus muy ocupada, Nina. Entonces, pero en aquel momento hace el agujero, se alegra, se congratula y yo no le puedo responder con la acogida habitual a las cosas y le dije, pero Nina, es que has hecho un agujero y yo no sé esto de los agujeros cómo manejarlo. Y entonces ella dijo, tú no te preocupes, pero el agujero queda bonito y cuando se seque quedará mejor. Entonces, me cogió, digamos, y me hizo pensar muchísimo sobre el tema creativo, sobre la acogida de los trabajos de los niños, sobre la actitud delante de las producciones de otros y me hizo leer y me hizo debatir en el claustro y me hizo estudiar mucho. Ese es un momento que yo valoraría como búsqueda, como momento bueno, álgido, pero también hay momentos de detenimiento. Pensemos en otra nena que tuvo su mamá un bebé y cuando el hermano tenía unos cinco meses, ella es cuando se empezó a dar cuenta de que el hermano estaba allí, cada día más gordo, cada día más guapo, cada día le decían más cosas y se empezó a poner celosa y estaba alterada. Entonces, en los ratos de juego libre que había, ella en lugar de jugar con sus amigas, no, tomaba un muñeco de la clase, lo cogía, le daba, hacía como que le daba de mamar, hacía ruido y todo, hacía como si el niño tragara, se ponía aquí un papel, se lo ponía recto, le daba unas palmadas y hacía que echara el aire, ella hacía el ruido, digamos, hacía todo el proceso amorosamente, le cantaba y de pronto cuando había hecho todo lo bueno, lo cogía por un pie y hacía así, pom, pom, y le empezaba a dar golpes contra la pared. Claro, el primer día que lo hizo, vinieron todos los demás niños y me dijeron, Isabela está enferma, porque claro, aquello era un espectáculo, o sea, de pronto de verla toda amorosa y sonriente, a verla más seria, que bala, tensa y dando golpes al muñeco, ¿no? Y entonces, bueno, yo miré lo que pasaba y pensé, está celosa, pero los otros protestaban, decían, pero lo va a romper el muñeco, ¿por qué no le dices nada? Y entonces, yo decidí decir lo que pensaba y les dije a ellos, al grupo, les dije, ¿os acordáis que tiene un bebé, ¿no?, en casa? Dijeron, sí, digo, ¿y qué queréis si está nerviosa? ¿Qué queréis? ¿Que le pegue al bebé? Mejor que le pegue al muñeco y se fueron, continuaron jugando cada cual, nadie protestó, una vez que ellos entendieron, se dieron cuenta de que ese sentimiento que algunos ya habían sentido de ambivalente, de querer al hermano y al mismo tiempo tener rabia porque ocupa un espacio en el cariño de los padres, entonces, en ese momento para mí eso podía ser un momento de detenimiento de esa niña, de bloqueo, pero yo entendí que ella estaba elaborando mediante el juego, estaba curándose la herida y estaba bien que hiciera eso, entonces, el maestro en el momento del acompañamiento no es solo acompañar a aprender las letras o el color azul o el verde, no, es acompañar a cada cual en el momento en que está y si está en un momento de duelo es de duelo y si está en un momento de angustia es de angustia o de alegría es de alegría, entonces, el ser acompañante lo veo más significativo en esta relación nueva del oficio del maestro que el ser director de orquesta donde tú controlas todo pero no tienes no tienes acceso al piso de abajo de cada uno de los niños y no les puedes acompañar en sus vivencias, ¿no? Luego, otro de los puntos es la escucha. Ya sabéis que en la escuela de antes sí que se escuchaba, de hecho, nos mandaban escuchar, pero todos los alumnos estábamos callados y ¿quién hablaba? El maestro. Entonces, el maestro hablaba y era la voz de la sabiduría y los que escuchaban eran los alumnos. Luego, ¿para qué era esa escucha? Era una escucha para aprender. Sin duda, no duda. Nadie protestó. Una vez que ellos se entendieron, se dieron un... Un hijo. Segundo, María Carmen, Andrea, tienes micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Gracias. Continúa, María Carmen, adelante. Vale, gracias. Bueno, entonces, esa escucha de antes, esa escucha de antes que planteo de escuchar para aprender, que era realmente la que conocemos muchos y hemos practicado y hemos vivido en la escuela. Ahora mismo estamos hablando de otro tipo de escucha. Es la escucha en las dos direcciones. El niño escucha al maestro, pero el maestro también escucha al niño. Y es una escucha, a ver, para comprender. Aquí no es solo el aprendizaje. La escuela, de pronto, cambia de paradigma y el niño es una persona y la familia es un grupo de crianza y el maestro es un acompañante. Y en esa compañía hace falta la escucha, sino cómo te relacionas. Hace falta saber de cada cual para poder estar a su lado. Entonces, en este estar a su lado, en esta escucha, para comprender, surgen todos los conflictos, surgen todos los miedos, las inseguridades, las alegrías y felicidades, surge todo lo sentimental. Últimamente, se habla mucho de educación emocional en la escuela. También lo plantean como un gran acontecimiento y lo veo bien, pero no es nuevo. Siempre ha hecho falta que las emociones estuvieran formando parte del quehacer educativo. Y cuando algún maestro las hacía parte y las incluía en su clase y las trabajaba y las hablaba con los alumnos, esa clase y ese maestro han sido, para esas personas que estaban allí, para esos alumnos, han sido inolvidables. Sin embargo, otra opción era hacer la clase sin emociones. Solamente el aprender, solamente el piso de arriba. El piso de abajo quedaba para el ámbito íntimo y particular. No se podía compartir allí, como a veces Frato en sus chistes manifiesta. Yo creo que el maestro, si está a la escucha, tanto puede escuchar que unos discutan sobre qué es un cometa, qué es un planeta, qué es una estrella y eso se derive en un proyecto de trabajo como puede escuchar que uno diga yo creo que los chicos valen más que las chicas porque mi hermano con 14 años levanta a mi madre que tiene 40. Entonces, es que vale más porque tiene más fuerza y de esa discusión se derive una averiguación con encuestas, con trabajo con los padres de qué es ser chico, qué es ser chica, si las dos cosas valen, si una vale más que otra, si la fuerza es valer o ser persona ya es valer. O sea, toda la averiguación deriva de una escucha. Hay veces que la escucha es muy cortita, es decir, el comentario es muy cortito y pasa lo que sea y se acaba. Os digo un ejemplo simple, un nene que hablaba muy poquito, un día de pronto dice ¿sabéis qué? Mi hermano tiene el ombligo para afuera y yo lo tengo para adentro. Ya está. Entonces, bueno, eso puso a todos los demás a mirarse el ombligo, incluida yo. Yo les di rápidamente lupas, incluso linternas que teníamos por allí y todo el mundo se miró el ombligo y se clasificaron los que lo tenían para adentro, los que lo tenían para afuera y luego había tres o cuatro que no sabían dónde ponerse porque decían que lo tenían un poco para adentro y un poco para afuera. Hicieron tres grupos y después de esto hicimos un cuadro, un gráfico donde recogíamos esto y una foto. Ya está. ¿A dónde llevó esa escucha? Llevó a oír a un niño que hablaba poco y se permitió hablar delante del grupo y mostrar una opinión suya además de su cuerpo y después de eso hacer un pequeño, una pequeña deriva, un trabajo que venía de ahí derivado y después conservarlo. Todos los padres al siguiente día estaban allí que querían ver el cuadro, el gráfico a donde estaba lo de los ombligos y que por qué habíamos hablado de ombligos. Entonces, una madre que era médica se ofreció a venir a decir qué era el ombligo y para qué servía y los niños hablaron de eso y una niña llegó a la conclusión de que era mejor cortarlo porque si no sería muy incómodo ir colgando de tu madre siempre, colgando, imaginaros una madre, imaginaros la niña y el cordón umbilical y la niña colgando de su madre siempre, ella vio que así no le gustaba, pero todo eso vino del comentario de aquel niño y luego yo encontré un libro que se llamaba Ombligos escrito por un japonés, no recuerdo el nombre y también estuvo muy interesante leerlo. Entonces, cada escucha tiene un contenido y cada contenido tiene una manera de que se vuelva trabajo, que se vuelva relación, que se vuelva amistad, que se vuelva lenguaje común en el grupo. Entonces, sin escucha en este momento creo que no se podría dar esa educación que estamos hablando por decirle algo, educación emocional o ese tratamiento de los sentimientos. Yo le llamo más bien alfabetización emocional porque hay veces que simplemente es aclarar qué es un sentimiento. Cuando alguien te dice qué son celos y entonces tú de la manera que puedes lo explicas y a partir de ahí tú ves que lo usan con el nombre correcto. Cuando tú ves que no solamente hablas de lo que surge, no solamente escoges y hablas de los buenos sentimientos, la amistad, el cariño, la alegría, la felicidad y todo esto, sino que hay veces que surgen los celos, hay veces que surge la rabia, hay veces que surge la envidia y eso también lo hablas porque si solo cogiéramos y habláramos de los buenos como hacen los cuadernillos que venden las editoriales y que hablan de todo lo magnífico, en todo caso hablan del enfado pero del enfado no pasan, de la envidia no hay cuadernillos y sin embargo la envidia es un sentimiento que corroe al personal y más a gente pequeña que todavía no sabe manejarse cuando tú ves que entra una niña clase con un juguetito nuevo y ves la cara de sus compañeras como la miran pues notas que hay en el ambiente pues como una envidia ¿no? y entonces yo lo que hago es ponerlo en mi boca y decir oye ese unicornio que has traído con purpurina la verdad me da envidia me gustaría me gustaría que fuera mío me gustaría quitártelo y una vez que se dice con el nombre y con lo que tú sientes las demás notan que es eso lo que tienen y dicen yo también yo también tengo eso yo también siento eso y entonces ¿qué hacemos? yo les digo entonces ¿qué hacemos? se lo pedimos entonces si ella lo deja lo deja un rato a cada una y bien pero hay veces que no lo dejan entonces ¿qué podemos hacer? si uno tiene envidia una vez me preguntaron ¿y tú qué haces? si tienes envidia yo dije pues yo me miro a ver si llevo algo que me gusta por ejemplo puedo decir ay mira qué bonitos estos pendientes que llevo ah pues ya está ya me conformo tengo algo bueno pero hay veces que no me encuentro nada y entonces pues me aguanto con la envidia hay veces que te satisfaces por otro lado y otras veces te tienes que aguantar de la manera que tú veas con palabras con ejemplos con alguna comparación tú das una aclaración y los niños van alfabetizándose sentimentalmente y creo que conviene ese oficio de ese papel de aposentador digamos de sentimientos para que sepan en cualquier momento cuando se ven conmovidos por adentro si son celos si es rabia me viene a la cabeza una nena que después de contar un cuento un cuento donde los hermanos mayores matan al pequeño un cuento de estos populares que ellos me dicen cuenta cuenta no te preocupes porque de miedo porque luego se arregla ellos saben entonces acaba el cuento que bueno no lo voy a explicar entero lo que quiero es destacar el punto ese los dos hermanos mayores matan al pequeño que luego resucita etcétera y la niña eso le alteró mucho entonces cuando entró a clase después de escuchar el cuento que le hicimos fuera me dice oye tengo que decirte algo yo a mi Pablo le pego pero no lo mato digo hombre pues mira me alegro que no lo mates los del cuento lo mataron los del cuento lo mataron dice claro entonces yo no soy tan mala como los del cuento digo no no y además como cada vez le pegan menos verdad pues entonces lo digo porque una niña que está sintiendo tenía un hermano mayor otro que le seguía luego iba ella y luego el pequeño al pequeño ella le tenía muchos celos ella se sentía muy cómoda estando de tercera pero era la pequeña y además chica estaba ni más bien llegó el pequeño y ella se notaba con el pequeño con una relación muy ambivalente entonces estaba nerviosa con eso y a veces se le iba la mano y le pegaba ella eso le daba culpa sabía que eso no estaba bien pero no podía controlarse entonces cuando yo el cuento el cuento lejos de meterle como algunas madres creen que le meten miedo a los niños algunos padres creen eso no no se lo saca el cuento le hizo ver que hay quien es peor hay quien es peor no tienes tanta culpa y además esto es un sentimiento humano cuando ya saben lo que son los celos la envidia la rabia el enfado y le pueden ir poniendo el nombre entonces esa escucha cada vez se vuelve más ajustada porque os diré que claro no solamente el maestro cuando escucha escucha lo escuchan todos los demás y lo que le pasa a uno lo conocen todos y el efecto es multiplicador y todos saben cuando uno dice estoy celoso pueden comentar a mí me pasó ayer con mi hermano en mi casa tal de pronto se va haciendo una especie de bolsa común de conocimientos de índole sentimental que es de lo más necesaria y útil para que los niños vayan creciendo no de manera desequilibrada sino por una parte aprendiendo cosas del piso de arriba digamos de los saberes de los conceptos pero por otra parte ir amueblando y ordenando y conteniendo sus impulsos del piso de abajo nombrándolos pudiendo decir cómo se sienten sabiendo que nadie se va a asustar ni le va a decir que es una mala persona porque sienta celos o rabia o envidia entonces cuando el maestro resulta que es capaz de montar en su clase esa especie de ambiente de ir comunicando lo que se siente la clase fluye como si fuera sola y todo viene de una escucha y de un ir como alfabetizando recolocando a nivel sentimental ¿no? bueno otra de las cosas era aprender con los niños y de ellos muchas veces el tema del aprendizaje se ha tocado y no voy a entrar ahora en eso solamente en un aspecto cuando un maestro es criticado por un niño cuando un maestro acepta la propuesta de un niño de hacer una cosa mejor que lo que el maestro lo estaba planteando es cuando uno puede calibrar si en esa clase realmente hay libertad de expresión como para que el niño vea al maestro en otra posición hay una asimetría en la función pero que le pueda decir lo que piensa daros cuenta que viene en una ocasión un niño Facundo un niño argentino que había en mi clase y vino con una crítica seria a mí ¿no? a mi trabajo dijo sabes ayer pensé en mi casa una cosa que yo no sé hacer palabras como otros amigos que sí que saben pero es por culpa tuya porque tú no me has enseñado que hay unas letras que son letras jefa que son las que mandan y dicen cómo hay que decir si tú no me has enseñado eso yo por eso no sabía digo bueno pues yo no lo entiendo eso que me dices no lo entiendo porque yo no sé nada de letras jefa explícamelo tú a mí dímelo ¿qué es eso? y me dijo pues mira mi letra la primera la de Facundo si tú la coges y le pones detrás una i dice fi pero ¿quién manda? para decir fi manda la primera porque si no se lo diría así digo ah tú lo que quieres decir es que hay una letra que va adelante y dice un sonido dice sí quiero decir eso y tú no me la habías dicho digo bueno pues esas jefas que tú le llamas tienen otro nombre también se llaman consonantes bueno pues esas son las que mandan eso es lo primero que tienes tú que explicar entonces ¿qué hice? ante eso le di las gracias por la estrategia porque es una buena estrategia esa es una buena manera de explicarlo a nivel de que los niños lo entiendan y lo que hice es reforzar y añadir a mi manera de enseñar a leer que en aquel momento era según Freire palabra generadora en plan global y de ahí ir yendo a la sílaba y luego a la letra ¿no? de lo global a lo analítico bueno pues lo que añadí es decir que había dos tipos de letras las consonantes y las vocales y que en las consonantes un niño que se llamaba Facundo me dijo que eran las jefas con esa idea lo han captado después de Facundo un montón de niños y lo aprendí de él entonces en mi clase ya no solamente había el enseñar según las palabras generadoras de Freire sino lo de las jefas de Facundo y lo del sonido de Pablo que se iba al lado de los nombres de la lista de nombres iba haciendo largo el sonido y decía por ejemplo roque ¿no? y hacía como si estuviera rezando allí en los nombres y al alargarlos así él iba captando fonológicamente las palabras a partir de ahí yo he ido añadiendo por cómo aprendía uno por cómo aprendía otro ellos me han enseñado a mí que hay que mostrar varias estrategias para aprender a leer y escribir cosa que yo antes ni contemplaba enseñaba bueno otra de las cosas importantes para mí era invitarles al placer al asombro y al descubrimiento aquí no explico nada porque nos puede valer como ejemplo lo que os he dicho antes de las personas que sudan que tosen y que son felices eso asombra y te invita a lo que te invite a asociar a pensar a descubrir y como eso cualquier otra cosa otra sería buscar los recursos personales y ponerlos al servicio de la tarea yo muchas veces les planteo a las alumnas que vienen de prácticas que vienen algunas asustadas ¿no? es que ¿y qué hago? y si de pronto me quedo en blanco dicen ¿qué hago? delante de los niños se refieren digo pues haz lo que mejor sepas hacer ¿tú qué haces bien? yo canto pues canta yo bailo pues baila yo cocino pues te preparas ahí siempre algo que tengas para enseñarles algo de cocina o de comidas o sea que siempre algo de lo tuyo lo que no tienes que prepararte lo que va contigo porque es de tu preferencia de tu pasión es algo que te encanta entonces que tú lo tengas y lo uses yo hay veces que planteo cuando yo era pequeña y mi madre me regalaba un lápiz nuevo yo lo olía lo olía ese olor tan característico a maderita ese apunta que sale tan afilada y lo bien que pinta y lo tocaba lo acariciaba lo olía y yo le cuento a los niños esto cuando les enseño un lápiz por primera vez un lápiz de mina de grafito entonces les cuento mi recuerdo no es la gran estrategia no es muy pedagógico pero es mío y como lo cuento recordándolo de verdad me viene y vuelvo a sentir digamos aquel aquella sensación ese olor ese gusto y entonces ellos cogen el lápiz y lo acarician y bueno y ahí tenemos un momento de encuentro a mí me gusta que ellos me imiten en aquel tal y lo que les vengo a decir con esto es las cosas todas tienen un revestimiento afectivo las cosas todas vienen con capas vienen con cosas de las personas que las tocan y las habitan entonces les invito a que pongan sus propias capas y sus propias vivencias en todo lo que toquen y lo que sientan y que lo digan entonces esa sensación de los recursos de poder transmitirlos poder contarlos yo me acuerdo de una de las chicas de prácticas que cantaba realmente muy bien y que cuando entraba a clase se iban todos los niños que eran de dos años en la clase que ya estaba se iban entraba ella y se iban todos corriendo a un sitio a la alfombra y se sentaban y entonces un día que entré yo con ella veo que salen todos corriendo allí y le digo a ella ¿qué pasa? dice nada que como un día les cante todos los días ahora entran y se van corriendo allí a que les cante digo pues tú ya tienes ya tienes una estrategia tuya que no te cuesta trabajo que te da placer que te gusta cuando estás cantando y a ellos también les gusta y después de eso ya les puedes proponer pintar explorar tocar jugar con harina o lo que tú quieras lo van a hacer por ti porque les has cantado les has regalado una partecita tuya ¿no? pueden ser recuerdos pueden ser gustos pueden ser aficiones habilidades lo que sea pero que no nos quedemos solo con a ver los recursos que venden con los recursos de editoriales con los recursos pedagógicos las personas tenemos otras cosas y las podemos utilizar ¿no? otra de las cosas que veo interesante en un maestro que lo he dicho antes un poco es el asunto de la ley estamos en un momento donde hay más permisividad que ley digamos normas cuesta cuesta aceptar las normas hemos aupado mucho la figura del niño y entonces resulta que nos parece que es incluso rígido el poner ley ¿no? entonces resulta que si tú no pones ley ten en cuenta que no tienes grupo clase el maestro necesita tener cuatro no digo yo diez mil normas ni ser muy rígido pero cuatro cosas claras los niños han de hacerle caso cuando habla el maestro en un momento dado y no que el maestro diga vamos para allá y se vayan todas al lado contrario es decir cosas mínimas pero que tienes que ir trabajando con ellos si tú no planteas ninguna norma es difícil que pueda haber un trabajo colectivo ¿no? me dicen que estamos en el tiempo y menos mal que me quedaba poco solamente para terminar decir cómo había planteado y cómo hacerlo y una de las cosas que yo planteo en primer lugar sería trabajando sobre nosotros mismos no solamente formándonos leyendo yendo a cursos yendo a charlas hablando con los compañeros trabajando en equipo no trabajar el interior trabajar el piso de abajo nuestro si el maestro está suficientemente escuchado si tiene un interlocutor sea su equipo sea su pareja sea su amiga sea quien sea con quien pueda contrarrestar cosas no necesitará tanto el estar en duda y no necesitará tanto el escuchar digamos a ver lo estoy por querer ir rápido lo estoy diciendo mal lo que quiero decir es que escuchará más a los niños si ha sido ya escuchado por otros él entonces es importante tener claros qué temas tienes como puntos que dominas qué temas te cuestan para entonces intervenir con seguridad y para poder escuchar a los niños si tú estás libre de necesidad de hablar porque ya has hablado en el claustro con las compañeras de nivel con quien sea ¿no? entonces el trabajar con otros sería una cosa el estar dispuesto al cambio sería otra el confiar en los niños y en la fuerza de la vida y en la fuerza del juego y el tomar nuestro trabajo como lo que es un trabajo muy serio pero también muy alegre donde pasan cosas importantes que al niño le van a influir y donde pasan cosas de entretenimiento y de alegría y de digamos contento y divertimento colectivo entonces nuestro oficio es tan completo y tan divino que realmente creo que si lo miramos más desde el lado de la humanidad desde el lado de la ternura desde el lado no tampoco ponerse en plan blando y ñoño no hablo de eso de ternura de cariño amor no hablo de eso hablo de realmente hablarles de tú a tú pero divertirte con ellos en verdad cuando resulta que un niño te está planteando un tema como me acuerdo uno que decía yo me defiendo de mi hermano haciendo caras feas digo pues yo no lo entiendo eso estábamos hablando de la defensa que muchas veces la defensa es importante y hablamos más del ataque que de la defensa decía uno yo me defiendo esquivando cuando me van a pegar esquivo otro decía yo me voy corriendo otra decía yo grito y este dijo yo hago caras feas y entonces ¿y cómo es eso? que pues cuando va mi hermano a pegarme muy cabreado yo le hago así y hizo una cara que la verdad es que daba risa entonces mi hermano le da risa y ya no me pega entonces apuntamos todas las clases de defensas que fueron trece trece clases y uno de los niños me dijo ¿me puedes dar una fotocopia de ese papel? digo ¿y eso? dice es que mi madre no me deja defenderme dice que tengo que ser bueno y que no pegue a nadie ni me defienda nunca y quiero que lo lea entonces ese papel fue a todas las casas porque todos quisieron la fotocopia y se habló en la reunión de padres y todo como que va fluyendo y todo tiene cola si nos planteamos el oficio de maestros no como enseñar solo las letras y los números sino como el acompañar a vivir acompañar a conocer a los demás y a conocerse a uno mismo es una cosa demasiado bonita y hasta me faltan las palabras yo que tengo tantas para decirlo así que que os vaya muy bien María Carmen muchísimas gracias muchísimas gracias para nosotros realmente es muy emocionante escucharte para los maestros lo es recalcan recalcan muchas frases que dijiste durante tu intervención se habla mucho de ser personas comunes y corrientes de que somos distintos y esa diversidad es una riqueza porque es una riqueza que nos convoca realmente a la comprensión de la unidad mira que nuestros maestros de todas las partes del país hablan de cómo transmites pasión esperanza emoción afectividad pero hacen mención de algo importantísimo y es tú estás evocando con tu intervención la esencia de ser maestro por medio de los niños por medio de las niñas y realmente creo que hoy en medio del aislamiento en medio de estas circunstancias el traer experiencias del salón de clase más allá de activar nuestra nostalgia por volver al salón lo dicen así es recuperar esa magia de cómo vamos a regresar cómo cuántas historias queremos escuchar y los maestros hablan de de algunos conceptos importantes provocación permitir descubrir reconocer el sentido de construcción de esos vínculos afectivos para promover el aprendizaje el diálogo antes que los contenidos deseos maestros empecemos a dialogar antes de empezar a brindar contenidos de ahí van a salir un mundo de 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 información que nos va a permitir hilar y construir un tejido conjunto con ellos a los niños algunos manifiestan gracias a tu intervención gracias a gracias a los niños por ser nuestros motores de vida hablan de de la clase como un laboratorio de afectos y sentimientos como 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 es un llamado a ser receptivos de los niños después de esta contingencia sin duda alguna trabajar en sí mismo el desarrollo emocional mira que los maestros ahora que mencionabas pero hablar del desarrollo emocional de los niños es primero hablar del desarrollo emocional de los maestros y es poder darse ese permiso muchas gracias de verdad Mari Carmen yo quiero continuar con estos reconocimientos como el tiempo lo tenemos corrido unos minutos quiero compartir con ustedes y voy a lanzar el video que hace de reconocimiento un rector Luis Emilio Patarroyo del Instituto Educativo siglo XXI de la vereda Raizal del municipio de Tauramena Casanare para ustedes también queridos maestros este video en la zona rural dispersa sin servicio de internet ni TDT es muy complicado atender los estudiantes en esta pandemia pero siempre hay una forma de hacerlo desmantelamos el colegio y prestamos equipos de cómputo y tablet a los niños que no tienen esas ayudas en casa les cargamos con nuestras clases digitales que desde hace años se vienen trabajando y utilizamos WhatsApp como plataforma de comunicación estamos llegando al 95% de los estudiantes el 5% restante hacen llegar al colegio las evidencias de trabajo a lo largo de la semana y nosotros las redirigimos a los maestros acá nos encontramos con una familia que apoyamos con equipos ellos nos cuentan su experiencia yo edito la clase en PDF la guardo y la envío por el celular de mi papá la profesora me retroalimenta la clase y constantemente estamos hablando con ella creamos una estrategia para que los niños enseñen a sus padres a jugar ajedrez y a partir de ahí compartan y reflexionen sobre valores de convivencia y desarrollen el pensamiento crítico estamos proyectando los recursos de gratuidad para distribuir señal 5 kilómetros a la redonda de nuestra intranet y llegar con mejores recursos a todos los estudiantes en momentos de crisis y oscuridad como docentes tenemos el compromiso de prender una luz de esperanza en cada hogar que están dando en el sector son experiencias de cómo estamos llegando a los niños y de esa labor de nuestros maestros a partir de esa esencia y de todas las frases de reconocimiento que hoy queremos brindarles a ustedes porque realmente es una celebración el poder estar hoy junto a ustedes en esta época en estos tiempos particulares pero sobre todo el conectarnos profundamente con su esencia quiero darle la palabra a la vice para que también nos brinde un mensaje ya para ir cerrando y luego Mari Carmen también te voy a dar la palabra a ti para que nos brinde una sorpresa adicional que sabemos que tienes allí así que vice tiene la palabra gracias Maricarmen gracias gracias por la inspiración por las palabras estamos recogiendo todos los mensajes el equipo está detrás de estos equipos que hay siempre detrás de cámaras como decimos este equipo que apoya que ayuda que hace el soporte está recogiendo todos los comentarios son comentarios de maestros de todo el país estamos más de tres mil maestros colombianos escuchándote y conectados en esta en esta ocasión y me parece que es vital recoger un mensaje importante porque nosotros intencionalmente organizamos esto de tal manera que entendiéramos algo y es que independientemente de las condiciones de las circunstancias de los retos que nos va poniendo en este momento la vida y la adversidad digamos que se genera por condiciones propias que desencadena la pandemia y lo que estamos viviendo donde el tema de lo educativo pues se ha puesto en crisis se ha tenido que repensar se ha tenido que reinventar en muchas cosas tú vuelves a ese polo a tierra y vuelves y nos traes el mensaje y era lo que hoy queríamos precisamente en el día del maestro mandar decencia como como mensaje hacia ellos y es que lo vital lo central de un maestro no se pierde evidentemente el tema de la capacidad de ser de reconocer emociones de reconocer el afecto de aprender de los otros de entender que por encima de los contenidos estamos trabajando detrás del desarrollo humano de las personas que la el abrazo el mensaje la sonrisa el saludo el reconocimiento a los niños a los jóvenes en ocasiones forma y muy seguramente mucho más de lo que nos imaginamos genera mucho más huella en el proceso de desarrollo de la persona que hay veces una carga fuerte de contenidos y de retos de pronto en contra de los tiempos y de las notas y de las exigencias y de las formas de rankear ese sistema educativo y que nos distancian en ocasiones de lo central de lo vital de lo fundamental que es el reconocimiento y el respeto por la particularidad del otro por los 5 10 20 o 40 que también podemos tener en el país 20 niños o adolescentes que tenemos frente y son vidas son historias de vida lo que hay detrás de cada uno hoy la pandemia nos deja es más contenido para nutrir esas historias más retos pero los maestros están entregando lo esencial de ellos y se les está puesto se les está poniendo claramente como valor fundamental de su quehacer y de su acción los valores que tienen alrededor del reconocimiento propio por las condiciones y el desarrollo de los niños entonces Mari Carmen muchas gracias por la reflexión mensajes que en este momento vuelven son una cápsula de vitalidad fundamental hoy para reconocer esa labor de este grupo de maestros en Colombia muchísimos entre los que trabajan en el sector oficial en el sector privado en las universidades podemos llegar a ser cerca de 380 mil personas que estamos en esta labor en Colombia no somos poquitos somos bastantes maestros los que hoy estamos apoyando a esta transformación y asumir el reto que tenemos entonces creo que viene a bien cerrar con esa última recomendación esa última sorpresa perdón que nos tenía Mari Carmen y a los maestros que nos acompañaron mil gracias por estar ahí los esperamos dentro de 8 días esperamos poder compartir con ustedes muchas más sorpresas y mensajes de estos que están reivindicando y haciendo visible la labor que ustedes día a día están desarrollando mil gracias adelante Mari Carmen te escuchamos bueno muchas gracias Constancia y a ti también Edison por lo que habéis dicho sí que me daba ganas de ir a la esencia como decías tú que algunas maestras habían dicho no sé si lo he conseguido porque eso nada más acabar de hablar todavía no lo percibo todavía estoy toda removida ¿no? sí porque se me cruzan un montón de vivencias cuando voy hablando ¿no? de niños de padres y de situaciones ¿no? si realmente algo de lo mío ha llegado me alegro y vuelvo a repetir el punto ese de ilusión en nuestro de ilusión y de seguridad o sea es como que ahora ante la visualización por parte de toda la sociedad del papel nuestro es como si tuviéramos que reafirmarnos y decir pues sí estamos en esto y estamos en esto porque nos gusta y tanto sea enseñando a jugar al ajedrez como ha contado este señor que ha hablado ¿no? como enseñando cualquier otra cosa en nuestra a ver nuestro deseo está en que el niño se entusiasme con las cosas no el concepto o el juego en concreto sino que esté activo y que esté con las ganas de aprender entonces esas sensaciones yo creo que resumirían como el núcleo de nuestro movimiento partir de nuestro deseo de que ellos aprendan y despertar su deseo de descubrir ¿no? en fin ya me estoy otra vez pasando voy a la sorpresa voy a la sorpresa bueno las sorpresas son tres poemas tres poemas que yo voy a leer no sé en qué orden los tenéis ahí voy a leer el oficio del niño el oficio del maestro y el oficio de la escuela el oficio del niño es descubrir curiosear la vida y jugarla y vestirla de blanco de blanco nuevo que no de blanco limpio ni de blanco inocente de blanco nuevo porque cada una de las miradas de cada uno de los niños sobre la realidad es un reinventar la vida es un hermoso principio una aventura diaria y un auténtico privilegio cargado de fuerza y de sentido el oficio del maestro el oficio del maestro es escuchar acompañar asombros y vestir los saberes de mañanitas el oficio del maestro es aprender y aprenderse es contar y contarse es soñar y soñarse en el festín de estrenar con los niños la alegría del conocer y el oficio de la escuela el oficio de la escuela es acoger respetar los encuentros dar aliento alimento y coraje a las ganas de saber de averiguar y de estar con los otros en esto de la vida y aquí con esto acabo y os deseo lo mejor en este tiempo y en el que sigue maricarme muchísimas gracias un abrazo virtual para ti para todos los maestros del país y maestras que hoy más de 2.900 estuvieron conectados aquí damos estos mensajes finales desde San Andrés Islas desde la Colombia profunda desde la zona fronteriza con Venezuela con Perú tenemos personas conectadas de todo el país de todos los departamentos y gracias por conectar a los maestros que lindo regalo con su propia esencia el ir a la esencia definitivamente es esa posibilidad que tenemos de recordar y lo que tú dices vale la pena ellos lo expresan el maestro termina sorprendiéndose de que sí esta labor vale la pena que esta labor es una pasión que esta labor es amor y provocación como lo dijiste al mencionar a uno de los autores y que desde ahí tenemos opciones de seguir nosotros a diario reconociendo esa labor reconociendo ese oficio como tú lo has dicho así que muchas gracias a los maestros y maestras de verdad en su día una celebración en su celebración un abrazo también para cada uno de ustedes recomendarles suscribirse al canal de youtube de viceministerio educación preescolar básica y media para que sea fácil el acceso a nuestras próximas charlas con maestros el próximo viernes así que para ustedes un fuerte abrazo muchas gracias a las personas de Manizales que se conectaron de Yopal San Andrés Cauca Pamplona Paraguachón Cajibío Soledad Tambo de Remedios y de todos los extremos de nuestro país del Casanare también a cada uno de ustedes un fuerte abrazo un feliz día del maestro se nos llena la boca de orgullo realmente y el pecho se nos hincha al poderle felicitar y reconocer su labor en este día muchísimas gracias un saludo afectuoso de la ministra de educación María Victoria Angulo quienes también a lo largo del día les permitirá encontrar otras sorpresas que iremos brindándoles durante la jornada así que muchísimas gracias nos vemos la próxima vice muchísimas gracias gracias Mari Carmen y a todo el equipo que está detrás al equipo de recursos humanos del sector a los líderes de bienestar quienes hacen posible que lleguemos a los maestros así que muchas gracias un fuerte abrazo y hasta la próxima adiós listo estamos fuera muchas gracias muy atropellado no bueno tenemos líos tuvimos líos por 10 minutos con la codificación de YouTube no nos dejó enganchar la forzamos y bueno pero al final pudimos lograr salir vamos a mirar qué alerta nos envió a YouTube para el tema pero ya vamos a ver